El programa de salud familiar comunitaria intercultural SAFSI lleva adelante la inscripción al sistema único de salud para aquellos ciudadanos que no cuenten con un seguro de salud, el cual les permitirá diferentes atenciones médicas. La actividad que estamos realizando es la inscripción al sistema único de salud, al seguro del SUS. Para ello estamos haciendo durante estos dos días, que ha sido el día de ayer y el día de hoy día. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo prácticamente es inscribir al seguro a todas aquellas personas que no gozan de algún seguro, para su atención, tanto a primer, segundo o tercer nivel. ¿Qué tipo de atenciones recibe la persona? Las atenciones reciben desde una atención, que vendría a ser desde el primer nivel, que vendría a ser una consulta, hasta las operaciones que ya se deseen desde el tercer nivel. Es de gran importancia hacerse anotar. Claro, es de gran importancia, especialmente para todos aquellos que no gozan de algún seguro, para poder tener, digamos, una atención. En tanto, para quienes tienen el Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija, SUSAT, pueden pasar al SUS de forma automática y de igual manera recibirán la misma atención. Todas aquellas personas que han gozado del SUSAT, usted sabe que el SUSAT ha sido departamental, y este seguro universal es a nivel nacional, ¿ya? Entonces, prácticamente, todas esas personas que tienen el SUSAT también se están inscribiéndose en el SUS, prácticamente es como si estuvieran pasando, es un apoyo más a eso. ¿Es decir, todos los que tienen el SUSAT deben inscribirse igual? Claro, prácticamente, porque está casi, como es universal, entonces, a nivel nacional, entonces, prácticamente, esto, digamos, ya determina, entonces, a qué centro de salud tú te vas a corresponder, según tu domicilio y donde te quede más cerca. ¿Una persona que tiene el canal de SUSAT quiere ir a un centro público médico, lo atienden o no? Claro, ahí mismo se le hace la inscripción y se le atiende.